La verdad es que sí que es un hito y a la vez eso lo que te hace es que tengas una responsabilidad muy importante, pero la verdad es que lo asumimos, lo asumo yo y el resto del equipo con muchísima ilusión, con ganas. Tenemos cinco pilares principales que son la integración de todos los colectivos y todas las titulaciones, la sostenibilidad en sus tres vertientes, económica, social y medioambiental. Queremos también una escuela que sea cercana, internacional, pero internacional y a la vez local, porque tenemos lo que nos mueve es proyección internacional, pero desde lo local también y por supuesto de excelencia académica.